El día de hoy vamos a ver cómo atrapé al Megalodon, chicos. Cómo atrapé al Megalodon siendo un Noob en Roblox Fish. Les voy a dar todos los consejos, miren. ¡Wow! ¡Qué épico! Que no me la creo, chicos. Me veía increíble. Me costó un montón, pero ya está. Siendo Noob lo atrapé. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a jugar nuevamente Fish porque... Adivinen qué, chicos. He pescado al Megalodon. Claro que sí, como lo vieron en la intro. Y por aquí tenemos... A ver, voy a poner acá a Rariza. Vamos a poner acá a Rariza, a Rariza, a Rariza. Espero que me salga mi Megalodon. Y está por acá. A ver, ¿dónde lo encuentro? Por acá está, chicos. Miren, aquí tengo un Megalodon muy extraño que pesa no sé cuánto, chicos. Ahí está. Dice que pesa 58 mil kilos, aunque no sé. Está creo bugueado, pero aquí está. Y muchos se preguntarán cómo atrapé esta cosita hermosa. Ahorita vamos a ir a verlo. Y pues lo primero que les recomiendo, si son Noobs como yo, yo lo atrapé siendo level 70, creo. Con una caña no tan difícil de obtener. Así que ahora mismo les voy a contar qué caña es. Bueno, aquí está. Miren, primero vamos a estar por aquí andando y miren, por esta parte de acá, justo ahora hay una nuque que serían peces con radiación, peces nucleares, chicos. Estos peces nucleares valen el triple de dinero. Claro que sí, pero eso no es todo, chicos. Como estaba diciendo, ahora ya tengo mi tridente y todo. Ya voy a sacar un video de cómo sacar el tridente ahora que ya no hay el bug. Había un bug, creo que te podían abrir la puerta o que podías traspasar las paredes, pero ahora eso ya no funciona. Pero yo lo conseguí de una manera muy fácil. En menos de una semana ya tuve esto de acá, así que ahora me voy a ir por acá. Voy a ir por mi motocicleta. También ya la tengo, chicos. Yo no soy tan noob como al comienzo. Vale, ahí está. Ahí, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Aquí está, aquí está. Aquí, súbete, súbete. Ahí no quiere subirse. Y ahí está. Y ahora sí, vamos a irnos de acá. Y tenemos que irnos, literal, chicos, por la caña que les recomiendo que se compren. De igual manera, chicos, esta caña les va a servir para desbloquear la tridente. Así que les recomiendo mucho que ahorren. Y miren, en esta zona de pescados verdes, miren, como pueden ver, está todo verde a mi alrededor. Esto no ocurre en todos los servidores. Tienen que buscar. Les recomiendo que busquen porque con esto pueden juntar mucho dinero. Y pues ahora me voy a ir ahí. A ver, voy a irme de frente a buscar eso. Aquí está. Vamos a ir donde la caña. Voy a salir de acá. Espero que no me rompan mi motocicleta, mi, ¿cómo se dice? Mi moto acuática. Y nos vamos con mucho cuidado, chicos. Ahí está. Espero que no me agarren. Espero que no me agarren. Ya está, chicos. Vamos a ir a la isla donde conseguimos la caña del rey. Con esa caña van a poder desbloquear incluso la tridente. Así que les recomiendo encarecidamente que si están empezando el juego y quieren jugar esto, pues vayan acá. A ver, la estatua de la soberanía. Sí. En este lugar vamos a encontrar la estatua. ¿Cuál es la estatua? La caña, la caña. Con esa caña van a poder también atrapar al megalodón, como ya lo vamos a ver ahorita. Me voy a ir por acá, chicos. De frente, de frente, de frente. Estamos por el páramo de hongos. Vale. Está un poco lejos, pero felizmente tengo esto que me ayuda a acelerar. Vale, ahí está. Acá está, chico, la estatua. Sí. ¿Viste la estatua? Si no me equivoco. Ah, no. Este es el arco. Me equivoqué con el arco. No puede ser. Ahora se me buggeó mi moto. Ya está. A ver, vamos por acá. Lo siento más largo que de costumbre. Pero no sé. ¿Será que por qué estoy grabando? Estamos viajando allí en el océano a toda velocidad. Vale, chicos. Ahorita vamos a ver cómo atrapó el megalodón. Vamos a ver. Primero les recomiendo, como les dije, esta caña. Tienen que ir a la estatua de la soberanía. Por allá al fondo. Y ya estamos llegando, chicos. Miren, ahí está. Ahora sí. Una vez que lleguemos a esta estatua de la soberanía, vamos a bajarnos aquí nomás. Ya está, vale. Y por aquí, con cuidado. Ay, no. Me acabo de caer a la mar. Porque ahora cómo subo acá. Por acá será. Ahí está. Sube, 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 Riku. No puede ser, chicos. Miren, no puedo subir. A ver, por ahí ya está. Perfecto. Ahora tengo que saltar por acá. Espero lograrlo. Ahí está. Perfecto, amigos. Ahí, ¿dónde? ¿En qué parte estoy? Chicos, no sé. Creo que me estacioné mal. A ver. Uy, no puede ser. ¿Dónde está la entrada? Me acabo de perder. Está por aquí atrás. Quiero ver. Ojalá que pase por acá. Justo ahora me pierdo, chicos. Miren. Aquí está. Por fin. Uy, mírenme. Quedé muy lejos de la emoción. Vale, vale, vale. Vámonos por acá. Con cuidado. Apúrate, apúrate, chicos. Está muy raro esto. Vale, ahí está. Y nos vamos a meter aquí, amigos. Miren, a las minas de la soberanía. Tenemos que bajar con este compadre. Aquí está con este señor minero. Y ahora vamos a hablar con él. Porque es un usurero. Le gusta cobrarnos hasta para bajar. Vale, vale. No importa. Tenemos que pagarle 400. Ahí está. ¿Cuánto le decimos? Y 400, amigos. Oferta. Ya está. Muy bien. Bajamos acá. Y miren, chicos. Aquí van a encontrar esta caña. Por eso les recomiendo que pesquen en los lugares donde le hemos estado pescando antes de mis videos anteriores. Junten su dinero. Junten 120 mil. Va a valer mucho la pena porque con esa caña van a incluso poder pescar al megalodón. Vale, aquí estamos ya. Y por acá, chicos. Miren, entrando acá donde se encanta. Nos vamos a la izquierda. Aquí. Esto ya ves más que todo para los nuevos jugadores. Ya sé que me miran unos pros como mi amigo Dimark. Mi amigo Dimark me ayudó al comienzo. Un saludo para Dimark, chicos. Que si es un suscriptor que me ayudó a jugar al comienzo. Me regaló unas criaturas, las serpientes muy poderosas. Y pues miren, por aquí estamos. La caña del rey vale 120 mil dólares. Aquí está. Tienen que comprar, chicos. Les recomiendo que la compren. Porque miren. Miren qué pato. Vamos a ver ya. Una vez que tengan esta caña de acá, ya están listos para pescar al megalodón. Aunque les recomiendo que la mejoren también acá. Si es que tienen los fragmentos. A ver, aquí están los fragmentos. Miren. Aquí están los fragmentos. Estos de acá. Las reliquias encantadas. Estas reliquias se consiguen pescando. Pero si no la encuentran pescando, también pueden comprarlas en Merlín. Ok, vale. Así que, pues, aquí está. Se encanta aquí durante la noche. Yo ya no voy a encantar mi varita. Mi vara de acá. Porque tiene aumento de la suerte en 20%. Y eso me beneficia mucho. Aunque también esta caña, al ser tan poderosa, es muy lenta. Pero igual les recomiendo. Incluso para completar el vestuario de acá. Miren. El vestuario de las profundidades desoladas. Que sirve para conseguir la tridente. Yo todo esto lo conseguí 100% legal. O sea, no use trucos, nada, chicos. Nada de nada. Solo usé la minería y esto. Así que, pues, vámonos por allá. Me voy a ir ahora sí a pescar el megalodón. Espero poder encontrarlo. Muy bien, chicos. Vine acá al megalodón. Recuerden que está justo detrás de la isla ancestral. Y hay mucha gente. Así que vamos a tener suerte el día de hoy. Porque lo vamos a pescar, chicos. Estamos por ahí pescando pescados que aún no son el megalodón. Pero tienen que intentarlo así. Pero les recomiendo que siendo noobs como yo. Tengan esta caña. Con esta caña sí lo van a pescar. A ver, miren. Ahí hay uno que tiene la caña de las profundidades. Uy, chicos. Cuidado que a mí también me sale. A un amigo le salió. Cuando suena el sonido de... Cuando suena ese sonido quiere decir que es un pescado grande. A ver. Espero que me toque a mí, compañeros. Nada. Lo malo que la caña está tarda un poco, como les dije. Le damos clic en shake. Pero ya falta poco, amigos. Falta poco. Miren. El megalodón está en toda la zona roja. Está rondando el remolino. Ok. Esperamos. ¡No! Chicos. Miren. Este sí es el megalodón, creo. Menos 80%. Miren. Menos 80%. Si es él o no es él. Miren. Lo bueno es que con esta caña puede cargar peso infinito. Miren. Ahí está completito, chicos. Se avanza muy lento, pero la caña es muy robusta. Así que el megalodón no puede hacer nada contra esta caña. Estoy un poco nervioso, chicos. Este sí es el megalodón. Uy, no. Casi se me escapa. Pero siendo la caña tan grande es casi imposible. Miren, chicos. ¿Cuánto tarda atrapar el megalodón? Con cuidado. Con cuidado, chicos. Miren ese remolino, amigos. Madre mía. Qué emoción, chicos. Es mi primer megalodón siendo un uf. Mi primer megalodón siendo un uf. Solo tienen que juntar 120 mil para que obtengan el megalodón, amigos. Ay, ¿cuánto tarda? Madre mía. ¿Cuánto tarda? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? Es muy complicado. Pero ya falta poco. Ya falta poco. Ya falta poco, chicos. No puede ser. Tuve mucha suerte. Miren, hay un pelotación con su caña de las profundidades. Pero el megalodón me escogió a mí. Y ese viene el épico, papos. No, miren esto. Amigos, la animación. Por fin. Mi propio avatar. Ahí está. Llego. No me la creo. No me la creo. Ahí viene por mí el megalodón. Oh, miren cómo me jala. Pero esta caña es de los reyes. Así que no tiene nada que hacer. Y lo atrapamos. Por fin, chicos. Ya todos se ponen tristes porque el megalodón se fue conmigo. Pero mi motocicleta se quedó perdida. Así que la amiga me va a llevar a mi destino. Me va a llevar a mi destino para ver qué pasa. Y pues, chicos. Así es como se atrapa el megalodón. Díganme qué les pareció. No olviden comprarse la caña para juntar 120 mil. Solo pesquen mucho. Y pues, a los suscriptores que tengan más likes. Puedo regalar algo de pescados para que junten dinero. Y puedan ser muy pros, chicos. Así que pues, espero que les haya gustado, amigos. Me voy paseando con mi amiga. Y nos vemos a la próxima. Gracias. Bye, bye. Chau.